1, 2, 3 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños recito Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Repártale con que ya A ver, recito ¿Ves? Qué feliz Recito Mire Espera usted ¿Otro no? ¿Otro arregno? Otro, por la noche del otro Yo no voy a comer este Muy bien Coma Gracias Miren mi amor ¿No quieres? Sí, ahorita Ok Una runa, ¿puede? No 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 Horasis No 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 No